Como Johnny Rodríguez fue identificado el joven que murió tras los disturbios en la Universidad del Valle, la institución confirmó que el hombre no era estudiante del plantel. Hay rechazo generalizado de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ya que los manifestantes incluso intentaron atacar un helicóptero. La policía, el ejército, todos están protegiendo la comunidad, pero no solamente la comunidad, sino los estudiantes, los profesores, los trabajadores de la universidad. Por este hecho, las clases en el Centro de Estudios Superiores fueron suspendidas por 48 horas, mientras las autoridades adelantan un consejo de seguridad en la gobernación del departamento para esclarecer lo sucedido. Son tres o cuatro disturbios sistemáticos los que han ocurrido. Quiero señalarles que hace 10 días recorriendo el campus, estos grupos de encapuchados afectaron gravemente a varios funcionarios de nuestra universidad. Las autoridades tratan de identificar a los responsables del hecho que dejó tres personas con heridas de gravedad. Al parecer, uno de los lesionados perdería la visión. Todo lo que se ha recopilado mediante videos, tanto del helicóptero como de las cámaras que tenemos en la quinta con 100, pues nos están dando pautas para una investigación que ya sea abierta, investigación formal con la fiscalía, de acuerdo a los hechos. Una de las primeras versiones que manejan las autoridades es que las manifestaciones estarían siendo infiltradas por sujetos ajenos al centro educativo. ¡Gracias!